Llegaste hasta mi como un atardecer de otoño Cambiaste forma y color de todo a mi alrededor Recuerdo la manera en que te mostraste Tendiendo tu mano amiga y trayendo la luz Me diste a ti un mundo de razones para resurgir Tú, tú, poderoso y azul Tú, 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 luminoso y azul Sembraste flores de color carmina en mis desiertos Dejaste en algún lugar lejano mi inseguridad Recuerdo la manera en que te mostraste Tendiendo tu mano amiga y trayendo la luz Me diste al fin un mundo de razones para resurgir Tú, tú, poderoso y azul Tú, luminoso 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 y azul Un sendero azul Azul Un sendero azul Azul